La Asociación Proactivación del Cantón de Pérez de León como parte del proceso de desarrollo cuenta con una comisión que se encarga del tema turístico. Carlos Sánchez, funcionario de la Cámara de Comercio de la Región Brunca y coordinador de la misma, dijo que ya se trabaja en diferentes proyectos. Precisó que en mayo y en junio se realizaron dos talleres participativos con el fin de contar con el plan estratégico. De esas reuniones se tomó la decisión de crear seis subcomisiones que trabajan en diferentes iniciativas como un mercado artesanal, calle de la cultura y tour operadores. Por ejemplo hay una integración del sector, por ejemplo en esa integración del sector es el coordinador don Jeffrey Bolaños del gerente de Mercado del Hotel del Sur y él está coordinando acciones que van enfocadas a integrar el sector turístico de Pérez de León, a los empresarios turísticos, a las organizaciones turísticas. Hay otra comisión que se encarga de definir el modelo turístico del cantón de Pérez de León, hay otra con temas específicos como un mercado de artesanías, hay una calle de la cultura también y un tour operador. Sánchez también dijo que además se trabaja en una iniciativa para contar con esculturas históricas de personajes y líderes del cantón. Y hay otro que ya está en proyecto, que ya está caminando, que es un proyecto de unas esculturas históricas que tienen un valor turístico, de atractivo turístico, de personajes que fueron importantes pioneros de nuestro cantón y ellos ya están trabajando en un proyecto ya desarrollado, que lo desarrolló el ingeniero Maynor Quiroz y que está trabajando en coordinación con la Asociación Reactivación del Cantón. Estas subcomisiones continúan trabajando para que se concreten las iniciativas. En este momento lo que hacemos es que por medio de la asociación y por medio de la Cámara de Comercio estamos reuniéndonos con las diferentes comisiones, estamos dándole un seguimiento a lo que están haciendo las comisiones y ver cómo avanzan los proyectos que hay en cada una de ellas. En algunos casos todavía no son proyectos, son solo propuestas, pero primero se está pasando al paso de convertirlo en proyecto. En algunos ya sí, por ejemplo, le pongo a la oficina de información turística, también está en una de las comisiones, pero eso ya está casi bastante avanzado, ya hay un convenio con la municipalidad en Borrador y esperamos que en los próximos meses sea una realidad. A finales de noviembre esperan brindar un informe de los trabajos que se realizan.